Hola, bienvenidos a este su programa Hablamos Claro. Es Miguel Elías, su anfitrión. Voy a hablar un poquito de la Oshner, qué es de la Oshner, cómo ellos se preparan internamente para tormentas y huracanes y qué fue lo que pasó y cómo reaccionaron ellos a esta tormenta Barry que pasó por aquí, por el área de nosotros en Luisiana. Así que para eso tengo con nosotros en el estudio a Erika Rodríguez, quien trabaja para el Departamento de Ginecología de la Oshner y viene a hablar de este tema con nosotros. Así que no te vayas porque tu programa de Hablemos Claro comienza ya. Hola, bienvenido a su programa Hablemos Claro. Este es Miguel Elías, su anfitrión, que les saluda. Vamos a hablar un poquito de la época de huracanes, de las preparaciones de las personas, pero más importante, de cómo trabaja internamente el Hospital Oshner en preparación a una tormenta, ya que recientemente tuvimos una. Y para esto tengo el gusto de tener con nosotros a Erika Rodríguez, quien es asistente médico del Departamento de Ginecología aquí en el Hospital Oshner en Luisiana. Bienvenida de regreso. ¿Cómo estás? Gracias. Bien, ¿y usted? Bien, gracias a Dios. Mira, vamos a hablar un poquito, siempre hablamos de la gente y vamos a tocar un poquito ese tema también de qué es lo que tienen que hacer, etcétera, etcétera. Pero también sabemos que el hospital tiene un plan y sabemos que ese plan se acaba de implementar hace poco con la tormenta Barry que pasó. Entonces, una de las preguntas que la gente nos hace es, en todos lados tú lees tantas latas de comida, tanta agua, esto, lo otro, pero las medicinas. ¿Qué debería pensar una persona? ¿Cómo podrían ellos programar en la eventualidad que pasara un huracán? ¿De cuánto suministro deben tener ellos en su botiquín? Recomendación al menos de dos semanas para ser preparados, pero que lo pidan como de 90 días si es posible. Claro, algunos medicamentos requieren, no lo dejan, de plano 30 días, pero si pueden pedir y tenerlo ya listo de 90 días de antemano antes de empezar esta temporada, sería genial. Sería más tranquilizante para el paciente ya tener eso preparado de antemano. ¿Algunas medicinas que tienen que son más cruciales que las otras o depende del paciente? Depende del paciente y la salud del paciente, porque si hay tratamientos más intensivos como radioterapia y los seguimientos en un paciente que está pasando por tratamientos, a uno que solo, por ejemplo, una paciente que está embarazada solo necesita tomar pastillas prenatales o ácido fólico, pero si defiende al paciente, su tratamiento es diferente, cada paciente es distinto. Llámame a los pasillos de la Ochsner, a las oficinas de la Ochsner. Cuando llega la época de huracanes, me imagino de que aunque no hay un huracán en el Golfo, me imagino que hay un sistema que se prepara y los que estamos fuera de Ochsner pues no sabemos, así que cuéntame un poquito qué hacen ustedes como institución. Como institución, Ochsner tiene un enfoque de todos los peligros para responder a los huracanes y cualquier situación de emergencia. Nuestros líderes y nuestro personal participan en ensayos, en mock trials, en simulacros y trabajan el año para crear planes sólidos de respuesta por emergencia. Como se prepara Ochsner en caso de una emergencia en las clínicas, Ochsner tiene un enfoque de todos los peligros para responder a los huracanes y cualquier situación de emergencia. Nuestros líderes y nuestro personal participan en ensayos mensuales, mock mensuales, y trabajan todo el año para crear planes sólidos de respuesta de emergencia. Como estás hablando de simulacros, ¿no? Correcto. Y también los equipos de las instalaciones de Ochsner trabajan para garantizar que los hospitales y las clínicas tengan los suministros necesarios, como los generadores, los alimentos, la ropa de cama para los pacientes. Y también el equipo regional está en contacto constantemente para garantizar que estemos preparados al 100. Ahora en el simulacro, ¿tú has participado en los simulacros? Todavía no. ¿No? Todavía no. Y es así, pero alguien te ha contado, es como las películas así, o como hacíamos en el colegio cuando eran los chiquitos que nos sacaban del colegio que se había un fuego, ¿no? No, no, no. El único que me tocó es el, creo que fue un active shooter, pero eso fue ya años atrás. Ah, ¿en serio? Solo como qué hacer, como… Tiene un protocolo así. Un protocolo, exacto, si hay… Exacto, que hay un… han habido unos cuantos y hemos tenido que tomar acción, pero ahí vienen ya los sistemas implementados para proteger nuestras vidas, los de los pacientes primordialmente. Primordialmente. Sí. And, yeah. Sí, claro, 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 ¿no? La seguridad es lo más importante. Pero interesante que piensan en todo, ¿verdad? Tenemos que pensar en todo, porque ahorita, de hoy en día, ha cambiado mucho y la mentalidad de las personas no están igual. Sí, ¿verdad? Y algunos no están estables. Y tenemos que tomar ese tipo de acción. Y eso es otro tema que tenemos que hablar de la salud mental, pero bueno… Sí, eso es un problema gravísimo que yo, lamentablemente, como soy uno de los jueces en Kenner, a veces soy hasta clínica… soy cuarto de institución médica de psiquiatría en la cárcel de Kenner porque a veces son los mismos y los mismos y sabemos que tienen problemas mentales, pero ¿qué hacemos? Lo soltamos y… bueno… quedas invitada para ese tema. Vamos a dejarlo ahí, ¿ok? Ok. Vamos a expandir en ese. Me preparo. Hace poco pasó la… bueno, se hizo huracán, Barry, tormenta tropical que se hizo huracán por un poco tiempo. Gracias a Dios falló esta área, pero obviamente a una hora y pico de aquí, hora y media más o menos, pues sintieron el golpe. ¿Tú estabas en el hospital cuando Barry? Los días anteriores sí, hasta el mero viernes. Y después el viernes ya no hasta el lunes, pero sí, el viernes tuvimos que hasta cancelar clínica por cualquier cosa, por las inundaciones y todo. Tuvimos que cancelar la clínica, llamamos a todos los pacientes para avisarles y si hubo emergencias, bueno, el doctor que está atendiendo las llamadas de emergencia, el attending, el physician on call, estuvo ahí atento al 100% de los pacientes. ¿Algo en particular que pasó? Porque a un punto habían dicho que se había ido la luz en ciertas áreas… Si se va la luz, bueno, están los generators ahí que están ahí de inmediato, que va a salir automáticamente para que ningún paciente sea afectado por eso. ¿Y cuando Barry tuvieron que transferir pacientes de Nueva Orleans a Jefferson o algo así? ¿O todo estuvo calmado? En algunas áreas como el auctioneer del Warehouse District, lo cerraron porque esa área se inundó, como queda al lado del World War II Museum alrededor de esa área. Solo esos pacientes que ese es más el urgent care. Y también a los de Jefferson Highway, ellos también cerraron por un tiempo, pero esos pacientes, claro, los doctores ven que se necesita hacer, cómo podemos acomodar al paciente, y ellos se cuidan de ellos. Literalmente, los doctores en ese aspecto, las enfermeras, todo el personal trabaja extra, en ese momento, para asegurarnos que los pacientes estén atentos y cuidados. Alguien me había hablado anteriormente en otro programa de, creo que le llaman lockdown, que hay varios equipos, el equipo A, el equipo B, algo así era, y los aguantan. Eso pasó con Barry, aguantaron, hicieron un lockdown. El lockdown creo que solo lo activaron con el equipo A, que dijeron que iba a regresar al equipo A, y el equipo B solo regresa hasta después, pero ellos, Ochsner, como estamos a una comunicación constante, y la tecnología ha llegado a un avance tremendo, entonces nomás dicen Team A, y Team A ya está. Y después cuando dicen Team B, we need you back, Team B comes back. Yo tengo varios amigos míos que son doctores en el área, y muchos de ellos, uno incluso es, te pones a pensar, es cirujano plástico, y como quiera lo dejaron aquí en el área. ¿Cuántos, si tienes idea, cuántos médicos en general se quedan? O sea, tanto por departamento, o todos los médicos se quedan. Creo que, honestamente hablando, es mucho por departamento. Si hay, como que somos clínicas privadas, el OBGYN, OBGYN puede, ellos se pueden ir, pueden cancelar, pero si solo el que está on call se queda. Los departamentos de emergencia, los general surgeons, y todo, que ya están más externos a nosotros, es more hospital based, ellos sí tienen que quedar. Wow. En ese aspecto. Porque uno nunca sabe, you never know what you're going to get through those doors. Sí, 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 exacto. Cualquier emergencia llega a una persona electrocutada, lo que sea, hay que operar la emergencia, necesitas tener un cirujano. Exactamente. Y el anestesiólogo ahí. Tienes que tener una sala operando, me imagino. Exacto, exacto. Y si necesitas reparación del cuerpo o algo, plastic surgeons está ahí. Exacto. Hay un número que, dependiendo del tamaño de la tormenta, que digan, mira, de pasar lo peor, esperamos que pasen por el hospital cien personas, mil personas. Para ellos prepararse, ¿eso lo toman en cuenta o no saben? Ellos, en general, honestamente, un número así, no te puedo decir. Ajá. Pero que sí están preparados y hay formas en que ellos pueden conseguir, si acaso no hay, si ellos sí tienen sus conexiones en cómo traer lo necesario. Más médicos. Oh, ok. Eso es bueno saberlo. O sea, que la eventualidad de que, digamos, hay una catástrofe, Dios no lo quiera, y los hospitales están llenos, como quiera, se pueden traer otros médicos para atender a los pacientes. Erika, se nos acaba el tiempo. ¿Hay algo más? ¿Un teléfono que me quieras regalar por cualquier cosita? Sí. Cualquier emergencia o cualquier duda o si tienen preguntas, se pueden comunicar al 504-464-8506. Repítemelo otra vez. 504-464-8506. Ok. Erika, gracias por venir. A lo mejor. Nos quedamos con el tema de la salud mental, ok? Ok. Quedas invitada de nuevo. Hago mi estudio. Así. Gracias por dejarnos llegar a sus hogares una vez más. Se despide de ustedes Miguel Elías. Muchas gracias. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! Un saludo.